vamos a viciar a ver, vamos a jugar a novato 3 contra 3 es gratis, es gratis el juego está al máximo de gráficos va de ciervos, no, va de dragones ojo, que ahora voy a luchar contra gente, son 5 minutos pero vale, voy a jugar contra gente y a lo mejor tengo insultos como eran las habilidades no me acuerdo, hice el tutorial este fin de semana y no me acuerdo ya de como iba a ver, que personaje elegimos elegimos a este que parece malo a ver, este recargan, me sirve este, venga, y de habilidad lanza 3 no, este, este vamos a verle por favor, David no digas insultos tenemos que comportarnos bien no he cogido a las chicas si los he cogido a las chicas vale, Marti no te preocupes a ver si os gusta el juego a ver si os gusta el juego chavales es que a mi todo esto de los dragones y tal me encanta hombre, César bonico feliz cumpleaños que tal estás estoy seguro de que está jugando con dragones ya tío es que me siento mal por no felicitarte el otro día y ya como que todos los días de hecho César cada vez que entres a mi canal te voy a felicitar el cumpleaños así no voy a fallar jamás vale chavales vamos a jugar una partida no recuerdo como eran los controles menos mal que el juego me lo está volviendo a chivar vale o sea pulsa A para jugar mira, mira, mira como era correr espera, espera esto era como era correr vamos, vamos, vamos como era correr que no me acuerdo es que no me acuerdo como se corría tío madre mía que me estoy tocando dios como era correr venga, venga, venga venga, venga vamos a petar a este ya me acuerdo de como se corre venga, venga, venga eh, full F full F full F toma estoy sobreviviendo vale, necesito energía la energía la energía se recarga aquí y esto me parece que es escudo que me da protección más 50 me sirve y esto es para subir para arriba del todo y quedar todo guay no sé lo que acabo de coger pero lo acabo de coger voy bien, voy bien chavales va bien la cosa ojo que me he comido una hostia este va a caer este va a caer este va a caer oh Malara Uchiha me ha matado Malara Uchiha me cago en tu fruta madre parrón nada chavales que vamos ganando hemos ganado bueno, hemos perdido he caído a ver he caído he caído pero he caído porque estaba recordando los controles no por no por otra cosa oye me diréis que no está guapo el juego a mí me parece que está increíble el juego madre mía está increíble el juego ahora vamos a hacerlo vamos a hacerlo de lujo lo primero vamos a poner ese escudo vale hay que proteger hijo de puta vale, vale, vale ahí está el Malara Uchiha que me voy a vengar ¿dónde está? ¿dónde está Malara Uchiha? que te voy a dar por donde yo me sé que te guardo toda la rabia dentro Malara Uchiha te busca yo te busco a ti nos estamos petando los dos el culo mutuamente tío vamos, vamos, vamos uy Malara Uchiha que te... me está dando por culo el Malara Uchiha pero te tengo que dar por culo que juego es este lo necesito para vivir este juego es el Century Age of Ashes es de dragones y hay que matar a todo el mundo básicamente vamos a empate chavales este va a morir este se ha metido por aquí ¿dónde estás? ¿dónde estás? vas a flipar vaya hostiazo me he metido me pegan muchos tirones me pegan lo de las sus ¿qué pasa? ¿cuándo 30? pues no todavía no tengo huevo para llegar a las 30 nunca bueno si he llegado una vez a las 30 en el canal tío otra vez hemos perdido tío ve a ver vosotros pensad que el juego es nuevo entonces hay que hacerse a él hay que hacerse a él nuevo control activado marca del cazador gira venga vale me sirve ah que ¿qué pasa si llego a 30? si llego a 30 mejoraré los sorteos y en vez de regalar en el próximo sorteo un cupón de de steam de 10 euros regalaré por ejemplo un cupón de steam de 10 euros y uno por ejemplo de 5 o a lo mejor regalo 3 de 5 mejor ¿sabes? por cada 10 sub 5 euritos de sorteo joder he subido de nivel y tengo un huevo pero ¿qué pasa? che que tú te lo acabas de instalar y ya eres el mejor ¿o qué? ¿qué pasa Fargan? falso hombre salva ¿qué pasa? mariconazo que voy con el equipo de los malos tío estoy cansado ya yo quiero ir con el de los buenos vale por aquí hay uno aquí 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 vamos a por vida que me violan tú joder has escuchado una palabrota ¿no? no he hecho nada este juego es Central Age of Faces si lo podéis ver en la categoría tío vale tengo el poder chavales tengo el poder no sé lo que he hecho pero me han trao la rabia y no me han puesto la vacuna al lío ¿dónde está? lánzale bolas lánzale bolas lánzale bolas salud chica oh eres consciente que tienes que lamear con las piedras ¿no? sí a ver lo sé porque tengo que ir cogiendo puntos ya lo sé loco ¿para cuándo otra carrera de canicas? oye está muy guapo el juego me diréis que no está guapo o sea ninguno de vosotros no me puede decir que este juego no está guapo este juego os tiene que gustar sí o sí vale de nuestro equipo he sido el peor o sea solo he muerto brutal no está guapo pero como que no está guapo este juego está increíble tío lo que pasa es que yo llevo mucho sin jugar o sea bueno es que no he jugado jamás la primera vez que juego eh tengo un huevo a ver lo que podemos hacer con el huevo doc los de vagones no son lo tuyo tengo un huevo aquí puedes equipar un huevo de dragón muestra tu valía completando misiones y ser testigo del crecimiento de tu cría hasta que se invierta en un dragón adulto completamente desarrollado listo para ser montado en la batalla anda que bien pues equipalo vale vale estamos hemos equipado un huevo si le pegas a tu dragón para que haga lo que quieres lo hace o se enfada y te come pues no lo sé vale chavales hemos accedido al modo partida rápida 6 contra 6 que pues es una locura o podemos continuar con el modo novato y esto es el entrenamiento vale que no me vendría mal hacer el entrenamiento otra vez pero vamos a hacer otro modo novato a ver que tal se ve un último modo novato a ver si mejora mi nivel encima gratis el juego dios que si que si y luego parece ser que según vas desbloqueando niveles te van dando nuevos modos de juego o sea si tu desbloqueas niveles hay nuevos hay más estilos va desarrollando el dragón no sé a mi me parece que ha estado bien la verdad a ver si damos con alguien más torpe vamos a coger a la tía que nos la ha pedido antes tortilla silvestre a ver que tal se nos da con la tía libera un rastro venenoso opaco tras tu dragón evitando que los oponentes te apunten vale vamos a ponerla un mareda que antes me han dado bastante por el culo a ver si se me da mejor el nivel de castillo es impresionante es el castillo de dark souls el choche es un troll es un troll y es un cabronazo de mucho cuidado por cierto este vídeo está yendo para youtube y que sepáis que este vídeo va a ser el menos profesional que voy a subir con diferencia que pasa Alex pues mira aquí estamos estoy enseñando un nuevo juego en el canal que es gratuito si tu play pues por si alguien se lo quiere instalar nos vemos gente voy a seguir currando un abrazo campeón venga Alex o tío gracias por pasarte crack bueno chavales aquí está mi dragón no aquí está mi enemigo que está por cierto en el nivel 2 estoy en ello ya te lo estás bajando o que o sea mi enemigo está en nivel 2 y yo estoy en nivel 1 que sepáis que si pierdo es por eso vale 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 venga quiero matar déjame matar vale aquí hay un escudo que directamente voy a ir a por él y ahora vamos a buscar a los enemigos esto es joder macho directamente me ha llevado una hostia ¿dónde está? vamos 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 papá vamos vamos casi me lo cargo tío vamos primera baja se vino el hincho he calentado chavales se ha calentado ay coge esto wow tremenda regateada wow que me dio una hostia wow vale vale ya le voy cogiendo el manejo pero está jugando choche tú también o qué a ver si hay algo por aquí para coger mira vas a coger esto no me ha dado nada venga hombre por favor tota Wolisky hijo de perra tío se lo tenía huevo ahí madre mía no hacemos nada más que perder para este juego hace falta el Jotas el Jotas ¿de qué da este juego? pues este juego como puedes observar es de dragones el cual tú vas criando a tu dragón lo vas mejorando y y es por equipos pues la verdad es que no sé cuál puede ser eh macho o hembra tío ahí me has pillado vale vale a este le hemos pillado pero si le he sacado la homareda tío a la derecha te pone como ser el adulto ahora lo vemos le he saltado la homareda tío esto es más fail que es que a ver este es chino y los chinos en estos juegos suelen ser muy buenos vale vale ha existido a uno vamos que muere vamos que le mato vamos que le mato vamos uno menos a mamarla venga vamos a darle a este por el culo joder que cabrón para mi empad que te lo ha robado en la cara el caso es que utilizo la habilidad esa de soltar el rastro pero por x razones no me hace caso vaya hostia me acabo de meter aquí tiene que haber un pringado a ver si le pillo el chino de antes que he matado ven para acá chino ven aquí chino muere chino muere vas a morir tu primero toma toma yo me imagino con una peluca blanca en el dragón y diciendo soy la madre de dragones está muy guapo eh venga hola salvación vale van a pasar cosas hola salvación la celda la celda hostia que me due una hostia oh que me han dado una hostia de primeras mal que mía que me estoy comiendo lo más grande venga súbeme 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 ahí está el chino ahí está el co-whisky ese que me ha matado antes mazo de veces no vuela el dragoncito el mapa del castillo lo puedes ver en vuelo libre me fijaré luego en modo libre muere el sonido el sonido mola macho te sientes que vas con un dragón macho parece que lo digo de coña pero pero si dragonis dragonis vamos vamos lánzale lánzale el fueguito oye este va chetadísimo de cabrón necesito necesito vida necesitaba vida venga chavales equipo por favor haced algo que yo soy un recién iniciado a este juego por favor hagan algo madre mía que me están soltando muchas habilidades y yo no tengo ni puta idea tío los europeos no podemos ganar a los chinos muere chino madre mía que le pasa a mi dragón se ha fumado un tremendo porro ojo que me cargo a un chino espera vamos para arriba el chino no se lo espera oh mi dragón ha entrado la locura venga chino poder europeo que no se diga que que los europeos no podemos contra los asiáticos en este tipo de juegos toma me he matado un chino y he cogido un escudo un mamadísimo chavales venid estoy preparado esto que significa está gastado ojo ojo otro estoy mamadísimo estoy mamadísimo estoy mamadísimo ahora no huyas estoy mamadísimo vas a morir vas a morir vas a morir toma aquí está papá y voy a coger otro escudo aquí está papá soy tu madre coge poderes coge poderes coge el escudo coge el escudo vale chavales el escudo es la clave el escudo es la clave el juego como tengas escudo madre mía les haces una violación que no es ni media normal ya te pueden dar muchas hostias que aguantas lo que no estás ven aquí que te voy a ayudar ronda ganada venga 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 que le estoy pillando el truco última ronda sin reaparición si mueres te vas a la tremenda verga venga chavales hay que ganar pillemos escudos joder a ver donde están donde están donde están aquí ven aquí ven aquí que te voy a dar por el culo lo que no está escrito que te crees que te vas a escapar ahora no te vas a escapar macho te va a caer lo más grande te va a caer lo más grande que te crees que te vas a escapar y no te vas a escapar ven aquí ven aquí chino poder europeo poder españa el chino ha cogido escudos vale chavales se confirma que los europeos no tenemos que hacer nada contra los asiáticos en este tipo de juegos bueno chavales espero que os haya gustado este pedazo de juego suscribiros al canal darle un tremendo licaso yo sigo aquí con los chavales de twitch un beso muy grande y si os ha gustado pues nada ponedlo en los comentarios chavales muchas gracias vale me acabo de dar cuenta de que no la había grabado soy un subnormal bueno no pasa nada puedo sacar luego el vídeo de twitch ya he dicho lo del suscribiros y toda esa mierda luego puedo sacar eh he quedado primero en mi equipo eh lo estáis viendo primero eh primero ni tan mal nivel 2 ya enhorabuena tu juego va a closionar ve a la pestaña huevos para destruir a tu nuevo dragón ojo ojo eh espera que yo esto yo quiero ver mi nuevo dragón de closion ey 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 que sale ahí eh a ver a ver va a nacer como lo llamamos ay que re bonito es ay que bonito es como lo llamamos día de dragón anda mira es débil entonces no puede hacer nada santuario remoto o sea para crecer tengo que coger tres escudos y luego hacer misiones bueno oye espero que voy a hacerlo el suscribirte otra vez chavales si os ha gustado el canal suscribíos porque así lo voy a cortar ahora porque habéis visto lo del huevo vale eh un beso muy grande chavales ya sabéis un ligazo y dejadme comentarios en youtube chavales 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 ¡Gracias!